¡Venimos todos con los humanos y la fe de la felicidad de hoy! ¡Hoy por ser el día de tu santo, que deseamos felicidades! La verdad, muy contento ya en este trío de fiesta en honor a San Francisco hoy, 4 de octubre, su fiesta dedicada a él y nuestra comunidad siempre ha respondido con generosidad, con entrega, con entusiasmo, con trabajo y hoy vemos coronado este día de San Francisco de Asís. Es un gusto para nosotros siempre venir a la iglesia con la Virgen de Guadalupe y San Francisco, muy contentos de parte de nosotros.